Las Tres Rejas El joven discípulo de un sabio filósofo llegó a casa de este y le dice Oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia Dicen que... Espera, le interrumpe el filósofo ¿Ya has hecho pasar por las Tres Rejas lo que vas a contarme? ¿Las Tres Rejas? Sí, 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 la primera es la verdad ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, yo lo oí comentar a otros vecinos Al menos, bueno, lo habrás hecho pasar por la segunda reja que es la bondad ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? Bueno, no en realidad, no, no, no Al contrario Ah, vaya La última reja es la necesidad ¿Es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta? ¿A decir verdad? No Entonces, dijo el sabio sonriendo Si no es verdadero, ni es bueno, ni es necesario Enterrémoslo en el olvido En otras palabras No andes hablando mal de nadie Cuando no estás seguro Enterrémoslo en el olvido Enterrémoslo en el olvido Enterrémoslo en el olvido Enterrémoslo en el olvido Enterrémoslo en el olvido